Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a hacer un consejo rápido porque me lo pidieron hace poquito y considero que es el último consejo rápido que doy sobre Blender porque las siguientes sesiones van a estar dedicadas a construir una motocicleta, una FZ, si mal no recuerdo que me lo pidió un usuario de YouTube hace muchísimo tiempo y ahora pues con la pena regreso y digo hey, hoy sí, así que, pero bueno, más vale tarde que nunca, mi querido amigo así que lo primero que vamos a hacer, que es lo que me pidieron, es como animar el cambio de color de un objeto en Blender así que lo primero es pasarnos a Cycles, venirnos a la parte de material, si les sale este botoncito pues simplemente denle clic en Use Notes automáticamente pues se nos, si ustedes se dan cuenta, se nos cambia el material y ya nos da un color por defecto, que es el blanquito así que, ¿cómo vamos a animar esto? es la más de sencillo y por eso le digo esto rapidito lo único que tenemos que tener bien, bien, bien en cuenta es el hecho de los pequeños cambios que se van a percibir por ejemplo, acá, donde dice color, en el panel derecho, en la sección de color, aquí donde está mi mouse si usted se da cuenta, pues el borde de todo esto, bueno, todo esto es color blanco, correcto sin embargo, cuando nosotros animamos, recuerde, usualmente insertamos keyframes a partir de presionar la letra I entonces, basta con que no, el mouse tiene que estar encima del campo que vamos a animar, ¿sí? así que presionamos I si usted se da cuenta, inmediatamente la cosa cambia el borde se pone amarillo ahora, voy a deshacer esto y le quiero enseñar otra cosa, cuando yo presiono acá las casillas respectivas de rojo, verde, azul y canal alfa están todas en gris llega hasta acá con gris oscuro y luego sigue gris claro de acuerdo, cuando yo presiono I, vea lo que sucede se pone amarillo, amarillo oscuro y amarillo claro pero amarillo, significa de que a partir de ahí yo estoy animando mi material así de fácil así que, digamos, vamos a avanzar 50 ah, además, si usted se da cuenta voy a hacer esto un poquito más grande, un poquito nada más si usted se da cuenta, le decía, acá tenemos una línea amarilla que me está diciendo que ahí hay un keyframe esa es otra de las cosas que hay que ver de acuerdo bien, bajemos acá vamos a avanzar 50 frames, como le decía y a partir de acá, digamos que lo vamos a hacer verdecito oscuro y voy a regresar al blanco solo por un momento porque quiero que vea que cuando yo avanzo lo que era amarillo, cuando estoy sobre el keyframe está amarillo cuando yo avanzo, lo que sea, la cantidad que sea digamos, le decía 50 frames se pone verde, ¿sí? y también las partes interiores así que, vamos a ir acá vamos a ponerle un verdecito oscuro por ahí y cuando yo presiono ahí, vea lo que pasa ah, todo amarillo de nuevo y aquí, si se da cuenta voy a quitar esto un momentito si se da cuenta aquí hay otra línea amarilla que me indica de que se ha insertado un keyframe ahí avancemos simplemente 50 frames más y llegamos al 100, le parece cambiamos de nuevo el color digamos a un amarillo despreciable y de nuevo está verde cuando yo presiono ahí ah, la cosa cambia así que vamos a vamos a darle nada más un poquito de color a nuestro fondo por favor voy a ponerle un grisito claro solamente porque quiero que vea de qué va la cosa aquí, aunque usted no lo crea ya animamos nuestro cambio de color ojo, no estamos animando el objeto solo estamos animando el color del material ¿sí? cambiamos a rendered ¿sí? ahí está como va a salir renderizado y cuando yo presiono alt a que es para iniciar la animación vea lo que sucede verde amarillo despreciable y asqueroso ahí estamos ese alt a es lo mismo que hacer clic en este botoncito de play ¿sí? eso es todo lo que usted tiene que hacer para ir cambiando la el material o más bien el color del material ¿ya? y prácticamente si usted pone cualquier otro que no sea rendered aquí aquí en viewport shading por ejemplo si pone material ve no cambia si usted pone solid por supuesto que no va a cambiar así que para que usted lo vea desde antes de que lo renderice venganse aquí donde dice rendered y cuando usted comienza a avanzar si se da cuenta ahí sí ¡ah! y aparece la cosa totalmente distinta entonces este es cuando usted selecciona rendered es como que selecciona el preview ¿verdad? de lo que va a suceder de lo que va usted a ver ya cualquier otro no le va a dar esos cambios de color wireframe mucho menos porque eso esto que está viendo usted acá es la vista de alambre ahora si usted se está preguntando ups ¡hey! de acuerdo pero ¿y qué pasa si yo quiero que mi cubito se mueva al ritmo del cambio de los materiales? nada más sencillo nada más sencillo digamos que va a entrar va a ser su triunfada su entrada triunfal Dios es el olimpo la entrada triunfal a la izquierda de nuestra pantalla ¿sí? entonces vamos a hacer un G Grab Shift Z para excluir el eje Z y lo vamos a mover para acá ¿sí? digamos ahí ahí vamos a presionar I y le vamos a decir que va a ser Location usted decidirá si también lo quiere es más hagámoslo de una vez ¡qué caray! vamos a hacer un Location Rotation Scale es decir le estoy diciendo que este keyframe va a ser de ubicación de rotación y de tamaño aquí estamos prohibidos al llegar al 50 que es la mitad pues obviamente vamos a hacer que digamos ahora que suba que rote se escale tal y como habíamos prometido vamos a ver ¿sí? y Location Rotation Scale de nuevo porque si solo aplicamos Rotation o solo Location o solo Scale no va a llevar a cabo todos los cambios y finalmente su salida de escena lo va a hacer por la derecha vamos a hacerlo por acá vamos a dejarlo más o menos por acá vamos a hacer Scale lo vamos a hacer muy grandote y lo vamos a volver a rotar ¿sí? y Location Rotation Scale ¿sí? Alt A pero desde Render para que lo veamos bien vamos que si no no se ve Alt A mire que belleza y que maravilla ahí está va rotando va cambiando y etcétera etcétera voilà así de sencillo sabe que quisiera ver en realidad quien fue quien me lo pidió así que con con su permiso voy a entrar a YouTube voy a ir me parece que es en el último que en el último video que postee que no era más que un experimento de un robot caminando en este que usted ve acá vamos a ver aquí me pusieron no aquí está no tampoco dioses ¿dónde era? mire que ya lo estoy haciendo a usted ver mi canal por gusto lo siento de verdad veamos si es en este de la mano déjeme ver déjeme ver silencio muchachos silencio no no es en este quería quería dar el nombre de quien me lo pidió del usuario pues el nickname del usuario pero se me hace que no que no mire que pena en serio mis disculpas al usuario que me lo pidió hombre hubiese querido yo darle el crédito respectivo déjeme ver a ver si lo veo en comentarios vamos a ver si está acá no definitivamente no ay por dios bueno en fin mis disculpas no nos vayamos más allá le parece no lo aburro más con todo el montón de cosas que tengo en mi canal así que pues nada ahí está para el usuario que me lo pidió para que se haga un ciclo vamos a hacer que llegue hasta 100 ahí está cómo cambiar un material o el color de un material en Blender espero te sea de utilidad mi estimado amigo y pues nada nos vemos la otra semana esperaría yo con otro con otra serie de tutoriales por supuesto como les comentaba vamos a empezar a hacer una motocicleta Yamaha FZ si mal no recuerdo no es que le quiera hacer propaganda a la marca pero es esa específicamente la que me han pedido así que por supuesto yo con todo el gusto del mundo yo soy Alberto Chávez espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces y como siempre ah antes perdón recuerde que todos estos videos más material adicional cuando lo cuando lo necesite va a estar posteado en mi blog diseño libre es aguatemala2 ese 2 es en números punto blogspot punto com de hecho voy a postear este archivo punto blend por si le interesa bajarlo por supuesto también gracias por suscribirse al canal de youtube si le gusta el video pues por favor denle un like denle compartir suscríbase al canal aguatemala Chávez que pues prácticamente todas las semanas yo pongo un video un tutorial nuevo no solo de blender sino que de gimp de krita de mypaint de inkscape de todos estos maravillosos programas de software libre que nos sirven para el diseño a lo cual pues al menos en parte yo me dedico así que pues nada hoy si muchísimas gracias nos vemos espero la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre chau